Voy a abrir un poco el micrófono, estamos improvisando acá porque Martín no está. Pero si no hay que abrir el micrófono, lo vamos a abrir igual. Y queremos escuchar también la voz de otros compañeros. Acá hay una cantidad de compañeros, una cantidad de experiencia que pueden hablar. Hay compañeros jóvenes también, con la experiencia más reciente de las peleas. Y la idea es ahora poder abrir el micrófono y después ir a seguir también, que va a hacer un poco de música para nosotros. No sé si algún compañero quiere expresar algo, hablar. La idea es intercambiar, ¿no? Claro. Y no se olvide que yo no como a nadie. No sé si algún compañero tiene algo para agregar. Nada más que lo ideal hubiera sido hacer un poco de redondo y se siente más o menos. parte de esto era, parte de compartir con Jorge, hablar entre todos un poco, ¿no? E incluso tratar de traer la lucha al hoy. Todo lo que está pasando hoy. Si de repente, si algún compañero está abierto el micrófono. Si algún compañero quiere tocar la guitarra y cantar, también. Si no le damos música nomás, está el micrófono. Bueno, se escucha bien, ¿no? Yo quería decir, capaz que los más jóvenes, aunque yo ya no soy más joven, pero para mí, o por lo menos para este grupo de compañeros que hemos tratado de ensayar, estos que decía, también lo que era importante, esos núcleos que sigan hablando de la revolución y que sigan poniendo un horizonte, en el horizonte socialismo, el cambio social, la transformación social, que es para nosotros importantísimo que se den ámbitos como este, como se han dado también en las fechas de aniversario de muerte y nacimiento de Sendik, o otras charlas. También porque nuestros referentes históricos, algunos de ellos, los referentes revolucionarios, algunos también. Y tenemos la oportunidad de que nos cuenten sus historias, como lo hace Jorge ahora, como lo han hecho otros compañeros en otro momento. Y también es bueno rescatar eso. No solamente a esos compañeros que cayeron en el combate, que es importantísimo, traeros a Eloy, como los caídos de Pando, como Elirio de León y como el mismísimo Ernesto Guevara, sino también poder intercambiar con los compañeros que pusieron su vida en juego en determinados momentos, por el cambio social, por la transformación, y que les toca seguir de este lado de la vereda. Que no es fácil, porque con lo que ha tentado el sistema a nuestros compañeros, a pasarse para la vereda de enfrente, y con la gran cantidad de referentes que se han pasado para la vereda de enfrente, a justificar lo que es la masacre del capitalismo en la actualidad, sobre todo lo que contaba el tambero sobre la particularidad de Uruguay, donde muchos de esos guerrilleros, de los que impunieron armas, que hicieron en juego su vida para la transformación social, hoy están justificando la depredación de las multinacionales y todo lo que hace el capitalismo en nuestro país. Es importantísimo que algunos referentes continúen de este lado de la vereda, para que más que nos carguen de una mochila importantísima, que la tenemos los jóvenes, la podamos cargar en conjunto, la podamos llevar, aunque pese mucho, la podamos llevar entre los viejos y entre los jóvenes, para poner de vuelta arriba de la mesa un horizonte revolucionario que tenemos que empezar a construir desde ahora, en cada tarea militante, y un horizonte de transformación social, un horizonte socialista. Gracias por ahí. Yo lo que quería decir, que tal cual como dijo el compañero, y que nosotros que vinimos de la Argentina, del cuarto campamento antiimperialista, que estuvo el Indio Varela, y que también te mencionaron a ti, Jorge, que en esa oportunidad tú no pudiste estar, que estuvimos con el compañero William, que justamente lo que me gustó del campamento y del acto se hizo, no solamente el sábado, sino el domingo, que los jóvenes de una de las tantas agrupaciones que hay en la Argentina, que se llama Simón Bolívar, también estaban con referente histórico como perdida, Entonces, digo que eso es muy bueno, compañero, tomar la aposta, y también, digo, los que no somos muy jóvenes, yo ya soy veterano, pero también tenemos jóvenes, y justamente el futuro de la revolución socialista está en la juventud, esa juventud motivada, movilizada, y que toma también ese insumo ideológico, histórico, de los referentes del pasado. Yo conozco casi todo lo que está, casi todo. Pero hay algunos que son medio viejos, pero no quieren hablar, que se me parecería bueno que buscaran algunas cosas. Me parecería bueno. Sí. Allá. Jorge. Allá, allá. Bueno, bueno. Sí, yo. Bueno, yo creo que cuando hacemos este tipo de homenaje, con mucho respeto, cuando conmemoramos la pesta de Sendik, más allá de los matices que podamos tener para algunos viejos compañeros, estamos valorando en esa persona, en ese referente, las ideas de ese momento. Que creo que no es menor hacer la diferencia, porque lamentablemente, a lo largo de nuestra historia, y del movimiento revolucionario de todos lados, ha pasado que los personalismos a veces pasan a primer nivel, y nos conducen a errores que son bastante importantes. Entonces, cuando estamos recordando a Che, cuando está hablando, tomando la palabra al tambero, y tantos veteranos que están atada, que han levantado con el mayor honor y orgullo, las banderas de la revolución, y las mejores reivindicaciones populares, en realidad estamos recordando esas ideas. Y obviamente las hacemos en carne, las hacemos en nombre, le ponemos Gauchito y Diego de León, le ponemos Salerno, Zabal, Sacultelli, Che Guevara, Sendik, y quienes sean, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que estamos peleando por una cuestión que tiene que ser nuestro horizonte, ¿verdad? más allá de las personas. Eso me parece importante. Y lo otro que me parece importante, es que a mí me emociona realmente, ver a tantos veteranos, algunos como que es bastante inmacable, con tanta gente joven, porque también, en el campo popular, y hoy en día sobre todo, y desde un tiempo hasta aparte, lamentablemente, acá ha dado hondo una idea, que es la de la pelea generacional. Y entonces, se atraviste a veces la lucha de clases, por el tema de la lucha generacional, y entonces los jóvenes, no se quieren juntar con los viejos, y si está Irma Leite en una vereda, se van para la vereda enfrente, no sea cosa que nos vean con Irma, pasan esas cosas. Entonces me parece que, estas cuestiones, donde los viejos veteranos no pasan la puta, y dicen su experiencia, y uno escucha una autocrítica importante, lo que acaba de decir el tambero, me parece que es importante que hayamos jóvenes que estén escuchando, y que podamos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero vernos a la cara, y reconocernos en que, la lucha sigue siendo la misma, más allá de que, ya no sean chas, que sea whatsapp, o algunos métodos cambien, pero debemos seguir tomando esa pota, y seguir esa carrera por esas ideas, porque, creo que mal o flaco favor le hace, a la lucha popular, esa cuestión que es racional, donde los viejos no sirve, y solo lo nuevo tiene que ser lo que vale, entonces bueno, a mí me parece que está buenísimo eso, y me da gusto y alegría ver a tantos veteranos junto, junto a tantos pibes también. Está lo contrario, Federico, también, está que, los veteranos me dicen que la juventud no se preocupa por la política, que la juventud no quiere saber nada de nada, que está solo, que está solo para el teléfono como mi hijo, y no es así, porque no es así, porque la revolución en los años 60, fines de los 60 y de los 70, fue cosa de jóvenes, que también podían haberse dedicado a pasar el tiempo de alguna manera mucho más liviana y más agradable, fue cosa de jóvenes y un problema sobre todo de conciencia, y yo creo que a uno lo enorgullece y agradece de que ese mensaje que viene de quebrada en Yudro, de despando, ese mensaje sea recogido, esas banderas sean recogidas por gente que tiene 35 o menos años, algunos como Pablo tienen más de 35. Quiero agradecer a todos los que están aquí, por haber, por estar, por hablar, por decir su pensamiento, por seguir, por, voy a repetir palabras, que no hacen falta, pero bueno, retomar banderas, y creo que de alguna manera estamos continuando con lo que es y seguir haciendo siempre lo que venimos a hacer a este mundo, que es cambiarlo, transformarlo, mejorarlo, y en nombre de mi hermano, Alfredo Custelli, doy las gracias. Tengo una pregunta, acá sí, una pregunta en poca conclusión, ya que lo habíamos hablado hace un tiempo, pero estaría bueno plantearlo acá, tiene que ver con la experiencia que han tenido, que han tenido algunos compañeros, en la lucha revolucionaria, con los fracasos, con las victorias, el Uruguay de hoy, es un Uruguay bastante homogeneizado desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces, uno va a hacer una análisis retrospectiva y ve que se ha mantenido cada vez más afianzado el conservadurismo institucional en Uruguay, a diferencia de otros procesos en América Latina. Y hay una especie de división que continúa entre el campo y la ciudad, por ejemplo ahora, la lucha que se gestó en función en cuanto a la mega minería, tratando de luchar por la tierra y demás, como que no genera una iniciación en la militancia de Montevideo, hay como una separación, hay como una división, un poco viendo estos factores que se han dado, ¿cómo se ve una posible ruptura o una posible construcción en función de esa coyuntura de cómo generar, dinamizar la lucha en ese aspecto? ¿Puedo aplicar? Yo creo que sí. En realidad, ¿qué teníamos que ver que no se han ido a la lucha en 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 la lucha? ¿Cómo se ha ido a la lucha en 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 la lucha? ¿Qué? Y después coincidimos en la universidad ese día. Es decir, yo creo que lo que produce la unión entre el campo y la lucha en la lucha, coincidimos en otras cosas con el gauchito, los campamentos de Utah, porque en esa época en el año 64 nos encontramos en el campamento Hurtado es decir la separación campo, ciudad los luchadores más jóvenes y más viejos los que nacieron en un hogar trabajadores, humildes los que nacieron en unos hogares burgueses y que además pudieron estudiar en la universidad y todo eso los une la lucha es decir no es posible artificialmente decretar que bueno a partir de ahora nos vamos a juntar hoy queda donde venían algunos compañeros que no los veo pero bueno andaban ahí en la vuelta eso se da en la lucha en la lucha cuando o entrar en contacto diferentes estamentos sociales y entrar en contacto la gente del campo y de la ciudad aunque ahora hay cada vez menos gente en el campo realmente se ha ido desartificando cada vez más el campo no sé si te contesté aquí es difícil contestarle que me refiero teniendo como antecedente la posición de Rodney Arizmendi en la OLAX teniendo claro cuál fue el papel de Mario Monge en todo el episodio del Che en Bolivia teniendo en claro que Jaime Pérez ya por el año 88 dijo por suerte asesinaron mataron al Che teniendo en claro la posición del Partido Comunista con todo el peso sin ánimo de polémica cómo ves te digo una objetividad son hechos objetivos sin subjetividades cómo ves porque vos lo que planteaste en esencia fue a partir de la espontaneidad después se crea una estructura acompañando los procesos populares cómo ves en esa movilización en ese proceso revolucionario el vínculo con el Partido Comunista acá en Uruguay por ejemplo yo no dije que después se creara a partir de la de las luchas populares se crearan los núcleos que están presisten acompañan el desarrollo de la conciencia y eso es muy importante por todo lo que dije Rony y Alimendi la declaración de la ola era muy dura proclamaban que la lucha armada era el único camino y que todas las otras formas de lucha sindical, política debían subordinarse a la lucha armada o sea la declaración de la ola nosotros nos estábamos entrenando mientras la ola declaraba eso ahora Rony y Alimendi no aplaudió él no estaba de acuerdo hizo dos o tres cosas una que él era presidente del comité de la ola en Uruguay y saboteó al MLN la única organización política que no fue a la ola desde el Uruguay fue el MLN que era la única que estaba en ese momento con las armas en la mano paradójicamente la ola fue en el año 67 y después fue presidente también estaba en el comité presidida la ola junto con compañeros cubanos y él para mostrar su su desacuerdo se cruzó de brazos y no aplaudió la declaración final no solo no la votó en realidad no la votaron se se aprobó por ovación o por por aplausos y Rony no la votó sin embargo en aquellos años el partido comunista uruguayo dio una lucha ideológica contra el partido comunista de Europa que sostenía que había renunciado a todas formas de violencia que habían incluso transversado venía desde un congreso del partido comunista de la unión soviética el 20 alguien se puede borrar el 20 el 21 donde se tergiversó a Marx y a Lenin y se se pasó a defender la coexistencia pacífica a nivel internacional y el hecho de que era posible hacer una revolución a través de la vía electoral y parlamentar los partidos comunistas de Europa se escribieron todo el partido comunista uruguayo no se escribió y por eso se preparó cuando yo digo que no estaba en Cuba en el año 67 muchos de los comunistas de la UJC Cabezón Morera Chulo Ojeda no quiero nombrar a los que están vivos no quiero los que están muertos el canario leite que estábamos arriba de la universidad muchos estaban entrenando en Cuba en cambio uno que aplaudió con fervor la declaración de la gola se llamaba Reynaldo Gargano con fervor y bueno Reynaldo Gargano no tuvo no tuvo una actitud para nada solidaria en su vida con el movimiento guerrillero ni en el Uruguay ni en el exterior ni en los otros países de América Latina en cambio el partido comunista uruguayo en esa época no solo se preparó para la lucha armada sino que además apoyó en determinados momentos no solo al movimiento de liberación nacional sino también a organizaciones que eran de comunistas en otros países yo creo que esa es la historia ¿no? esa es la historia había también partidos comunistas como el argentino que apoyó el golpe de Ocanía ¿no? fueron defensores del golpe de Ocanía y no solo defensores sino que tuvieron una participación en las instituciones de la dictadura yo entonces el partido comunista de Chile tuvo una división que fue el frente Manuel Rodríguez o sea que había comunistas que seguían pensando que la revolución que la violencia revolucionaria era la partera de la historia no es no es muy fácil en ese marco tomar decisiones tomar este hacer definiciones cortantes y seca porque las cosas son más bien grises ¿no? que blanco o negro por supuesto que está nosotros ejemplos ¿no? de gente que que se dio vuelta del tratamiento comunista gente que se hizo de derecha pero ¿y quién no los tiene? ¿quién no tiene gente que se volvió a la derecha que se hicieron se afiliaron al sistema que se abrazan con Obama se abrazan con Soros se abrazan con lo que ¿quién no los tiene? no alcanza con haber estado de acuerdo con la ola y haber empuñado una una metra UCI para después para tener una garantía de algo ¿no? como decía Raúl Sendil las credenciales hay que renovarlas todas todos los días aunque estemos bien no sé si te conté si una pregunta que viene en realidad con la pregunta de Fidel que se va a hablar de los aciertos y los errores ¿no? de que ¿por qué el Che en Bolivia no hubo un nexo en vez con los campesinos con los con los mineros que estaban como preparados que querían ese nexo que fue un error fue una falta de comunicación que fue ¿cómo decís? perdoná que estabas tociéndole que el Che que enraveando la pregunta que hizo él de los errores y también que tú hablaste de los errores y los aciertos de por qué el Che en Bolivia en vez de aparte de vincularse con los campesinos para querer hacer la revolución digamos no hizo el nexo con los mineros los trabajadores mineros que estaban organizados sí, claro ojalá la revolución se iba a pasar lo trataron antes el Che pensaba instalar un foco armado en Bolivia desarrollarlo había había varios pertenecientes a los sindicatos presididos por Lechin que era minero había varios bolivianos que pertenecieron a la guerrilla del Che y había peruanos porque en Perú el movimiento guerrillero estaba bastante desarrollado entonces el Che miraba el continente el sur del continente pensaba en Chile los chilenos del MIRS que también muchos de ellos eran salidos del Partido Comunista se entrenaron en Cuba pensaba en Argentina donde había algunos que después pertenecieron al ERP y otros que pertenecieron a Montonero y pensaba en Perú Chile Bolivia Argentina Paraguay pensaba en Paraguay donde los que estaban entrenándose en Paraguay la Paraguay de Struerner el Partido Comunista en Paraguay de Struerner practicaba la lucha armada porque no podían hacer otra cosa no podían hacer una reunión en una esquina porque los masacraban entonces decidieron trabajar en la clandestinidad la lectura es esa es decir el Cheno tuvo tiempo para desarrollar hay una gran responsabilidad del Partido Comunista Boliviano una enorme responsabilidad del Partido Comunista Boliviano pero la idea la idea no era una idea que fuera una locura no era la aventura romántica de me voy a Bolivia y yo levanto el fusil y entonces todo el mundo se acopla era una idea muy discutida muy compensada y bueno Uruguay no figuraba Uruguay no figuraba en esos planes a largo plazo eso no lo recalcaban a nosotros era como una especie de apoyo era como una especie de plataforma de lanzamiento Uruguay para lo que se vendría en Argentina Perú Bolivia Chile pero se pensaba por el lado del Pacífico en la montaña de los Andes de la selva era un poco eso compañero si le parece una o dos intervenciones le damos paso está Miguel Ángel Olivera inscrito para compartir un poco de la poesía y está Seguir Facioli también que va a hacer alguna canción si hay alguna o dos intervenciones más y le damos la parte artística ¿les parece? digo porque había una compañera que estaba creo que no había una pregunta en base a tu experiencia yo no acredito la experiencia tuve militancia gremial hace unos años y la dejamos por ahí y después la ilusión frustrada de un nuevo proyecto digo me parece a mí desde mi punto de vista como que estamos en un momento que hay que apuntar a a olvidarnos de la forma a olvidarnos de soy de AP soy de el PT soy de esto hay que juntar juntar y para eso pienso la marcha histórica marcha por verdad y justicia eso es una marcha de pueblo de la gente así a lo grande la marcha por la enseñanza que se dio por el decreto de esencialidad nucleó pueblo por supuesto convocaron los docentes ya sabemos pero yo no soy docente y la quiero al lado mío tampoco y estuvimos ahí entonces mi pregunta es si no estamos en un momento en que hay que olvidarnos de los casilleros porque tampoco me sirve el que se corta por la suya claro que una marcha por la carestía está buenísima pero te tenés que asegurar que vaya un mundo de gente honestamente no sé si fue mucha o poca pero digo nos olvidamos de las formas y sumamos sumamos respondiendo a necesidades sentidas y no me importa si va conmigo un frente amplista adherente hoy por hoy uno frustrado un blanco un colorado juntar abrir ampliar me parece a mí me pueden tildear muchas cosas de carente ideológica lo que se les cante está bien pero es mi sensación y pregunto no estamos en ese momento digo yo por ejemplo vi el video de la gente de Utada donde hablan de camiones rotos falta de maestros y pensaba que fantástica oportunidad para un proyecto porque hay gente que se quiere ir a vivir por supuesto que el interior está pelado pero digo como que tenemos que abrir la cabeza a abrir a sumar y no importan ahora las formas no sé capaz que es una burrada pero yo creo que siempre fue así siempre volvimos a tener la cabeza muy abierta y siempre les sumó porque nosotros yo empecé la historia en el 64 porque antes éramos niños pero esta historia de ruptura y de un pueblo que se que se levantó empezó con la lucha de los gremios solidarios en el año 51 vos tenías el triunfo maracaná con los dulios con la pelota bajo el brazo todo un un fervor y un triunfalismo que como en Uruguay no hay pero por el otro lado para que los trabajadores de Ancá tuvieran no se era por el conflicto de los gremios solidarios el 51 no fue por salarios fue por el derecho a organizarse los funcionarios públicos el derecho a organizar su sindicato no le permitían en Ancá el vallismo ¿no? Luis Valle Don Pepe Valle que es tan democrático y todo no permitían que en Ancá y que en el puerto hubiera este un gremio un gremio ¿no? un sindicato y esa lucha se dio y se dio una manera increíble porque hay que y por eso conviene a veces más los majones los majones ver la historia ¿no? se dio en el barrio se dio en la teja y se dio en el cerro porque se sumaron los frigoríficos los trabajadores de los frigoríficos pero se sumaron todas las organizaciones barriales el ejército pasó a querer controlar este el cerro y la teja fue la época de lo que se llama el paralelo 38 del general Gropi del general Gropi 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 o sea ya ahí comenzaba a haber una apertura y a haber una organización popular y a haber gérmenes de poder popular o sea cuando cuando se concretaron las cosas en el 70 20 años después ya había toda una historia toda una historia que después bueno no pero que cabe estudiar y nosotros estamos no creo que en un punto no creo que estemos como en el 51 porque también el pueblo uruguayo tiene una tradición de lucha y tiene una experiencia que le aumenta su sabiduría no pero yo creo que todo el proceso contra la dictadura el obelisco este el voto verde todo eso que fue una movilización popular impresionante este nos nos avala para creer que en la medida que siga habiendo esa es la condición la medida que siga habiendo medidas autoritarias inentendibles el pueblo uruguayo va a responder y en la medida que el pueblo uruguayo responda nosotros tenemos que estar preparados para estar insertos ahí para estar sin sectarismo sin considerar que somos los dueños de la razón sin este como cuando vamos los 20 de mayo por verdad y justicia y y coreamos los nombres de todos los desaparecidos hayan sido de quienes hayan pertenecido a la organización que les pertenecen serafino mira yo no sé que tenemos 10 años 10 años pero a mi me parece que estamos en muy condiciones que cuando nosotros empezamos por ser los principios de los 60 con los 22 o 60 para mi lo más tráfico de todo es que llevamos ya 2 horas en medio de lo que la gente cree que es el gobierno de los barrilleros eso es lo que más se ha estafado fuerte vos no podés hablar con los compañeros que estuvimos presos en el penal porque si hablás en una medida en contra del PP de los acuamón no podés hablar absolutamente nada yo soy un contrarrevolucionario una resentida pero no me pasa a mí le pasa a cualquiera y nosotros que somos veteranos lo que va a formar va a ser la juventud cuando todos estos viejos se mueran lo más pronto posible antes que se mueran antes que se mueran no esto no me da mucho yo no me voy a hacer pero la gente sigue creyendo que esta gente fue a revolucionario fue a revolucionario nadie sigue siendo no nadie se da cuenta lo que vos dijiste la tierra está más concentrada hoy antes teníamos el 40% de la torta y ahora tenemos 30% pero conformate mijo porque es un gobierno del frente no critique no hay casi espacio nosotros teníamos un espacio enorme aunque parezca mentira yo me crié era un pueblito y donde éramos 200 entre comunistas y socialistas pero teníamos la gente de marcha que te llevaba las películas de marquetaria de río chiquito teníamos teníamos la marcha se discutía ahora ¿qué es lo que hay? no hay ni siquiera un diario que valga la pena que tenés brecha que no te trae nada y el que no usa la computadora está fuera del sistema también yo lo veo difícil porque primero pienso que son la gente joven yo al contrario creo que lo que va a salir va a salir de la gente joven nunca sale de los viejos de nosotros no sale nada y este será lo que tengo que preparar nuevas estrategias ¿no? y concuerdo contigo decirme unir de buscar unitar a la gente discutir lo posible pero la veo difícil en el momento hola domingo el o valga serafina no fue fundadora fundadora de MNN pero ya en los años 65 66 ya estábamos por ahí y hoy estoy renegada como una juana en primer lugar hacerte un saludo por tu presencia le habíamos mandado un saludo a través del libro municipio no sé si te habrá llegado personalmente pero creo que todos te debemos con mucha fuerza muy bien restablecido y en un proceso de restablecimiento que nos alegra mucho en primer lugar en segundo lugar poner dos o tres cositas que creo que habría que tocar no hay que olvidarse cuando hablamos del Che Guevara antes de hacer una actividad determinada o tipo práctico empezó a cuestionar todo un sistema cuando empezó a cuestionar el manual de economía política de la Unión Soviética y hoy ese sistema que abarcaba casi la tercera parte de la humanidad se ha caído o sea que el estudiar ese tipo de problemáticas cuáles fueron las causas cuáles fueron las razones que llevaron a todo eso porque la lucha del futuro no se puede hacer si no está basada en la lucha del pasado y sacar las conclusiones de dónde se cometieron errores qué es lo que pasó por qué la humanidad caminó por lugares que no tenía que haber caminado las cosas no se dan en las aisladas entre otras cosas se está hablando de lo que pasa en Uruguay y lo vemos muy local está pasando lo mismo en Brasil o sea hay un proceso que es general no son cosas aisladas el mundo tiene una unidad y tenemos que dominarla una cosa es la lucha que da la gente y que se enfrenta y demuestra que no está con el gobierno pero nuestro rol no es hacer lo mismo nuestro rol es tratar de colaborar y estimular el conocimiento de los problemas y tenemos que tratar de meternos a fondo en ello estudiarlos conocerlos y colaborar no para ponernos por encima y decirle a la gente lo que tiene que hacer pero sí colaborar ayudar entre otras cosas no podemos seguir todos dispersos tenemos que buscar alguna manera a pesar de que tengamos muchas diferencias entre todos yo estoy muy aislado me siento como la mierda aislado y quiero encontrarme así con compañeros hablando discutiendo y viendo que hacer no quiero seguir más así hace mucho que no quiero estoy hecho una pelota de la crisis que tengo en sí porque es así es real estoy gordo como una vaca porque estoy en crisis estoy en crisis porque estoy aislado no quiero seguir aislado quiero seguir encontrándome como los compañeros como en el pasado y encontrar una forma no para salir a hacer lo que no puedo pero hacer por lo menos lo que puedo hacer hoy muy cortito no quería meter cosas ya creo que es bastante yo tengo un método para adelgazar pero no te lo creo bueno muchas gracias compañeras un poco aplausos aplausos